La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 9 de marzo de 1996, por la primera fecha de la primera etapa del torneo, Liga Deportiva Universitaria recibió a Barcelona Sporting Club en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los albos jugaron con Héctor Lautaro Chiriboga en el arco, Freddy Bravo, Nixon Carcelén, Juan Elio Guamán y Lino Sánchez en defensa, Santiago Jacome, Luis Pozo, Fadiño Fontes y Eduardo Hierobi en la mitad de la cancha, Paul Guevara y Juan Dileik Ortiz en la delantera. Los amarillos, por su parte, entraron a la cancha con Carlos Luis Morales en el arco, Luis Gómez, Jimmy Montanero, Raúl Noriega y Frickson George en la defensa, Héctor Carabalí, Marcelo Morales, Julio César Rosero y Carlos Dianes en la mitad de la cancha, Carlos D'Alfaro Moreno y Carlos Armando Grosio en la delantera. A los 35 minutos del primer tiempo, Luis del Chino Gómez marcó el 1-0 que terminó siendo el resultado final. Este partido ha pasado a la historia ya que fue la última vez que los toreros le ganaron a los albos jugando de visitante. A partir de entonces, en Quito, se han enfrentado en 47 ocasiones, con 30 triunfos blancos y 17 empates. Corría 1996. La red, atrapados por el fútbol. 102.1 Y ahora,